Señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señores ministros, señor Intendente Guillermo López, señor Alcalde, autoridades nacionales, departamentales, municipales, familia del barrio Viña. Hoy es una jornada de fiesta en Sarandí Grande y para nosotros es un placer poder inaugurar con una contribución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas este magnífico complejo deportivo que tienen y que aprovecho a felicitarlos porque realmente es un complejo muy bien logrado, un complejo donde se hizo una obra bien pensada. Yo quiero agradecer a todo el equipo que trabajó, a los arquitectos del club, a las arquitectas del club y del Ministerio de Transporte. Agradecer al director de arquitectura, Santiago Borsari, a todo el equipo de la Dirección de Arquitectura por el Trabajo Logrado, que comprende la cancha, comprende vestuarios, baños nuevos, una cantina, cercado perimetral, es decir, es una obra integral que permite que hoy el club barrio Viña pueda contar con este complejo tan completo y que sirve al interés de tantos gurises de acá de Sarandí Grande que lo van a disfrutar y que van a poder competir, no solamente en un marco de competencia deportiva, de aprendizaje deportivo, sino además, como bien se decía, de transmisión de valores, de comunidad, de contención afectiva, de segunda familia, como tantas veces son los clubes de este tipo. Y queremos también agradecer el trabajo de todos los dirigentes y la comunidad vinculada al club, sabemos el esfuerzo que cuesta mantener una institución de estas, las jornadas que hay que hacer, la juntada de fondos, las rifas, las comidas, es decir, todo el ingenio y la creatividad que se pone atrás de poder sustentar un proyecto deportivo de este tipo, con todos los beneficios que derrama para los chiquilines y para las familias de Sarandí Grande. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es noticia muchas veces por las obras viales, por obras portuarias, por obras ferroviarias, pero el programa de convenios sociales, tanto con el Ministro José Luis Falero, con quien aprovecho a disculpar porque tenía un compromiso en la ciudad de San José y me pidió que quisiera llegar sus saludos, como todo el equipo del Ministerio y la Dirección de Arquitectura, le damos mucha importancia a este programa de convenios sociales porque derrama recursos que son de todos los uruguayos en distintos puntos del país y permite lograr que infraestructuras que muchas veces son un sueño de las distintas instituciones con un aporte del Ministerio, con aporte de dinero de todos los uruguayos y el esfuerzo y la contribución que también hacen las instituciones y las comunidades locales puedan tornarse realidad. Hoy es un día de fiesta, es un día de disfrute. Felicitaciones por lo que lograron con el esfuerzo de toda esta comunidad que hoy está participando y mucho éxito en el proceso que está iniciando hoy. Muchas gracias.